Y ahora estamos firmando con ustedes este convenio que además nos allana el camino porque con aportes del Estado Provincial aprovechamos todo lo que ustedes ya han construido en vínculos, en infraestructura, en cada rincón de la provincia. Entonces es un paso muy grande. Sabemos que la vivienda está atravesando globalmente una crisis muy, muy profunda porque cada vez es mayor la demanda de tierra o la demanda de vivienda y las limitaciones que tiene el Estado para poder satisfacer al ritmo de la demanda esa necesidad. El convenio que firmamos hoy para el gobierno de la provincia es un antes y un después en la capacidad que creemos que vamos a tener para acompañar a las situaciones más críticas que tenemos en la provincia. Este es uno de esos convenios. Hemos trabajado también en otros aspectos. Buscamos que las personas tengan su sustento, que también aprendan a ganarse la vida, que puedan cultivar sus propios alimentos, ¿no es cierto? Porque a veces llegamos con un elemento, un producto, una caja de comida o un cajón de verduras frescas que nuestros productores producen en el Alto Valle. Pero eso está bien, pero mucho mejor está si además de recibir la familia esos elementos puede también aprender a producir como lo hacían nuestros mayores.